Bienvenuti, bienvenidos a todos, bienvenidos a un nuevo video acá en YouTube en Desarrollación de Finanzas Ahora sí, ya volvimos porque ya tenemos esto que viene acá arriba Un extensor de Wi-Fi nuevo, más cerca para tener mejor internet Así que estamos estremeando, hicimos un buen vivo para miembros de 1h20, hermoso, donde compré, hice varias cositas Hice varias tramoyas, varias decisiones, está bueno, así que si pueden meterse las membresías, buenísimo Y después, en el día de hoy, el mercado estuvo jugoso, interesante Ayer estuvo muy hermoso, que también hice un video para miembros, más allá de que no puede ser vivos Hice un videito rápido para los miembros, porque había cositas que aclarar, que ya vamos a hablar un poco Y después, lo fundamental de ahora, noticia de último momento, Tesla incumple estimaciones de ingresos trimestrales Por dificultades de producción Lo mismo que habíamos visto en el balance de febrero, enero de esa época Los que estaban desde esa época en el canal, se acordarán que, bueno, habíamos dicho que le quedaba un mal año a Tesla Porque el año pasado habían dicho que tenían problemas En el 2021 tuvieron problemas de la cadena de distribución, que son los mismos que tienen ahora Y en el 2021 el precio subió, con lo cual estaba muy despasado el valor real Que describía todos los quilombos que habían tenido Y el precio, entonces, este año tenía que bajar el precio bastante de Tesla Con lo cual, por eso no nos gustaba Tesla para el largo y para el año Y bueno, hoy un poco confirma otra vez ese tema Así que bueno, además creo que salió otra noticia Que me decían acá en el chat, y vi una historia de Marco Heimi también Que decía que liquidó varias compras Así que, bueno, está agarrando un poco de liquidez Elon, así que bueno Veremos qué pasa ahí con Tesla Y veremos si repercute en el mercado o no Por este lado, euro dólar todavía sigue uno a uno La cuestión Por el lado del mercado hoy tuvimos un día bastante medio, medio y medio Mita y mitad, un poquitito más verde tal vez Ayer tuvimos un día verde Y un día que fue muy interesante Y en el mundo hoy tuvimos un día rojito China un poquito en rojo Brasil un poquito en rojo Argentina bastante en rojo Pero lo jugoso es que ayer el S&P dio compra Y rompió resistencias de corto plazo Y rompió máximos descendentes Con lo cual, además hoy confirma Estaríamos alcistas en los índices de Estados Unidos Señores, señores, esto es lo más trascendental El Nasdaq también subió y estaríamos en compra Y el Dow Jones lo mismo Con lo cual, bueno No sé, recién le decía acá a los muchachos en Twitch O Lerdero Que no creo que vaya a ser una suba de acá ahora No es que de acá a fin de año vamos a subir y subir y subir Pero por lo menos Por lo menos Ya rompe máximos anteriores Sube Hay mínimos alcistas Me parece que por lo menos marca Que este soporte y estos soportes Me parece que no se van a romper Por lo menos Me parece que va por ahí la cosa No te digo que vaya a subir De ahora una banda Sino que más o menos se va a mantener en estos momentos Y en estos precios Y después veremos cómo sigue El mes Y sobre todo cómo siguen las decisiones De Powell Que ahora habla Creo que La semana que viene Creo que el miércoles Dan el tema de tasas Que ya, como vimos La semana pasada Dieron rumores De que podía aumentarse 75 puntos base O 100 incluso Y así todo el mercado se lo tomó bastante bien Y viene subiendo un poquitito Totalizando Subiendo un poquito Así que Bueno Las noticias y los rumores son malos Pero sin amar El S&P Y los índices Y el Nasdaq Están bastante bien Presentó balances Nasdaq le dio bien Presentó balances Netflix Le dio mejor que lo que se esperaba Con lo cual Los balances vienen siendo positivos Los balances grosos Están la semana que viene Microsoft Google Apple Visa Mastercard Una banda La semana que viene Va a ser jugosa Y ahí Es clave O subimos y nos vamos alcistas Por todos los balances buenos O marcamos una resistencia Y volvemos a caer a los soportes Pero no creo que se rompan Esos soportes Y bueno Además tenemos el miércoles El tema de Powell y de la Fed Si no me equivoco Creo que es el miércoles que viene Así que Estamos con eso Creo Bueno No sé si lo podré ver en el calendario Ahora rápido Ya después Al final Lo Pongo pausa Lo busco Y lo digo Y así que bueno Nasdaq arriba Dow Jones arriba Mer vale en baja Como vimos estaba en baja No bajó tanto acá El gráfico Más allá de que Los ADR cayeron mucho ¿Por qué? Por el CCL Que ya lo vamos a ver Que está subiendo todavía Bovespa Un poquitito al alza Acá igual hay que tener cuidado Porque todavía está en tendencia bajista Y es un año electoral Hay que Tener cuidado con Brasil ¿Por qué? Porque si llega a ganar Lula Esto Va a ser como El 2018 De Argentina De que las acciones estaban lindas Y a partir de ahí Años de baja Así que es un año Muy político Y hay que tener cuidado Con las brasileras Y China Bueno un poquitito de verde Más allá de que la vela roja Subió un poquito Un 1% Pero bueno Tocó resistencia En la media de 20 Y bajó Con vela martillo en rojo Cuidado Más allá de que ya sabíamos Que estamos en tendencia bajista Pero bueno Vela martillo Parece que va a empezar a bajar A partir de mañana Antes de arrancar con todo Lo lindo Vamos a las criptos Que vienen bien Vienen verde Pero bueno Hoy tuvieron un día rojo Y parece ser un rojo de rebote Para seguir subiendo Así que tampoco cambia tanto El lunes rompió Bitcoin resistencia Así que están Arrancando un alcismo Que veremos cuánto dura Porque si dura un mes o dos Cuidado porque después puede haber otra caída Y otro esplume Si dura poquito Bueno No cambia nada Así que no habría Amagues Para comerse Así que cuidado No se coman los amagues Si empieza a subir Un mes derecho Y empieza a haber noticias De que las criptos son Lo mejor que hay No entren desaforadamente Por el FOMO Porque después A fin de año Puede haber otra caída Así como la hubo Hace exactamente 4 años En Bitcoin Y en las criptos En el 2018 Fíjense Podemos llegar a estar Exactamente hace 4 años En julio Subió Hubo 2 semanas Verdes O 3 O en realidad Bueno La trolecista A 4 o 5 Y después cayó otra vez A los soportes Y bueno Ni que hablar Después que a fin de año Cayó un montón Todo Así que Cuidado Tranquilidad Todo este año Es para ir acumulando A poquito para largo plazo Pero tampoco es para Engolosinarse Cuidado con las criptos Con Bitcoin Ethereum Y demás Las que les gusten ¿Son precios buenos Para largo plazo? Sí, pero No son los ideales Así que Si son rigurosos Esperen un poquito Como estoy haciendo yo Sobre todo si es para embudo Siempre hay que esperar Lo máximo posible Y bueno Ya nos metemos En Acciones Vamos Primero con el CCL Que subió hoy Un 1 y pico Un 1.40 y pico por ciento 312 el CCL Bastante alto Puede tener un techo En 3.30 Puede tener un techo En 3.40 Puede tener el techo En 3.20 Eso va a ser clave Porque a partir del techo Una vez que encontremos El techo Vamos a ver Que va a bajar Un 20% Entonces Sí El CCL Si llega a 3.30 Va a bajar a 2.70 Entonces Vender CDRs con estos CCLs Es bueno Porque después Lo podemos recomprar En 2.70 Pero bueno Influye Cuál es el techo Y sobre todo En qué tiempo lo hace Porque si lo hace En este tiempo En estos 2-3 meses Que vas a estar líquido Bueno Vas a perder guita Entre comillas ¿No? Pero vas a perder Tiempo y plata Y Epa Y también Ver si el techo No es mucho más arriba Así que eso es todo un tema Pero bueno Sí Si vas liquidando No está tan mal De hecho Yo de a poquito Me voy cambiando Voy haciendo cambios Por ejemplo Hoy Vendí Goldfield Vendí oro Y compré AMD Que está interesante Pero también Me quedé con ganas De vender Alguna que otra Petrobras Por ejemplo O Unión Pacific Porque quiero ir liquidando Con un CCL alto Y con ganancias En pesos Porque después Si hay una baja fuerte De este porcentaje Bueno Vamos a tener Esas bajas En los CDRs Y además Porque bueno En tendencia Están bastante lateral O lateral bajistas Esas acciones Justamente Así que bueno Hay que ir Haciendo esos análisis Hola Boxer ¿Sos de operar short? Y demás No La verdad que me gustaría Me gustaría empezar Con shorts Y contratos En Bitcoin Y eso Pero no Últimamente No No tengo mucho tiempo Porque prefiero Meter ese tiempo En edición de los videos Para los canales Y demás cosas Que son activos Que me duran Para siempre Y no No arriesgo Nada Yo vengo En promedio 21K Todos los meses Comprando Hasta el día De Halloween Bueno Está bien Hay que ir acumulando Para el largo plazo En ese caso A ver Siguiendo Con lo que más bajó Lo que más subió No hay mucho Hay un poquito De oro Un poquito De AstraZeneca Panamerican Un poquito De oro Bancos Y demás cosas En rojito Tampoco es tanto Y después Bueno Hay muchas En verde Coinbase Que compré hace poco ¿Qué otra? Bueno Snowflake Acá está También Compré hace poco Pero fundamentalmente En este video Quiero decir Lo que está En compra Lo que ya está A partir De ahora Con luz verde Como para subir Después si pasa o no Bueno Seguramente De estas 6 o 7 Que nombremos Algunas se quedarán cortas Y algunas subirán Pero la mayoría Van a subir seguramente Por ejemplo Bueno Coinbase Por eso la compré Hace un tiempito Parece que está interesante Tiene esta resistencia Que hay que ver Qué pasa ahí Pero bueno Rompió resistencias De corto plazo Rompió media de 20 Viene con mínimos ascendentes Viene con gran volumen Y con grandes velas Entonces Parece que tiene luz verde Para subir Igual esto Depende mucho De las criptas Si las criptas Empiezan a bajar Coinbase bajará Si siguen subiendo Seguirá subiendo Después ¿Por qué? Porque Coinbase Es exchange Crypto Después Para que vean Por ejemplo Ejemplos que no Shopify todavía No tiene luz verde Porque no rompió Esta resistencia De corto plazo Entonces puede llegar A resistir ahí Y a seguirlo telalizando Si llega a romper Sí A partir de la ruptura De esas resistencias Tiene luz verde Para subir Después Snap Tampoco Le falta todavía Un poquito Para romper Esta resistencia Si la rompe Si la rompe Si la rompe Mañana Mete verde Queda luz verde Para subir ¿Cuánto? Bueno Ahí ya quedamos En consideración Tirar números Pero sería Hasta el inicio La del gap Hasta el soporte En realidad Anterior que sería Resistencia Un 30 y pico por ciento Lindo número Después MicroStrategy CDR de los nuevos Que todavía no habilitaron Esta sí Quedaría para Estar en compra Y podría ir Hasta la media De 200 Probablemente 30% O hasta algún Que otro Soporte No me quiero demorar Mucho Porque no Como todavía No está habilitado En CDR Todavía quiero esperar Square Sí Rompió resistencia De corto plazo Rompió media 20 Queda habilitada Para subir un 18 20% Hasta esta última resistencia Bien ahí Mercado Libre También es otra Que está habilitada Pero no tiene Mucho porcentaje Por eso yo compré AMD Por ejemplo Y no Mercado Libre Porque puede subir Un 12 Hasta este Soporte anterior Que es resistencia Actual Que aparte coincide Con esta Línea de tendencia De máximos descendentes Ahí por ese canal Pero también Podría subir Simplemente Un 6-7% Hasta esta resistencia De corto Y volver a caer Así que Bueno Todavía hay un poco De dudas De cuánto porcentaje Puede ser Pero rompió resistencia De muy corto plazo Y viene Al cista Con dentro de todo Un buen volumen No es de las mejorcitas Pero está Con luz verde Para subir Netflix Con el balance de ayer Y con el volumen Que metió hoy Y con la vela Que metió hoy Está para subir Bastante El tema es que No sabemos cuánto Esa es la cagada Puede subir bastante Por rebote De largo plazo Me sigue sin gustar De largo plazo Seguramente Siga media fea Pero De corto puede tener Un gran rebote Porque portaría Al resorte Acuérdense que Cuanto más baja Una acción Después más puede rebotar Y subir Porque Un resorte Cuanto más fuerza Tenga hacia abajo Y más se estire Después cuando lo soltas Más rebota Y más sube rápidamente Entonces Netflix Puede pasar por eso Pero no sabemos Cuál Puede ser El techo Y la resistencia Porque No tenemos resistencia Ni soporte cerca Estamos en un País Inexplorado En unos precios Y en un mundo Paisaje Inexplorado Para Netflix Así que puede subir 13 Que es Inicio de caída Posterior al Anterior balance O puede subir Un 20 y pico Un 30 50 y pico Me parece Mucho Para un corto plazo En todo caso Puede ser de mediano Pero No tenemos Mucha referencia Snowflake Bueno Acá hay una diferencia Con las que vimos recién Que Es que marcó compra La semana pasada Cuando compré yo Junto con Coinbase Y que bajó Y retesteó O sea que ya hizo La corrección Y ahora estaría Para subir otra vez Cosa que todavía Las otras Por ejemplo No retestearon Esta retesteó La media de 20 No rompió Con lo cual Ahora queda en condiciones De subir ¿Hasta dónde? Bueno Básicamente El primer objetivo Está ahí nomás Que es un 4 o 5% Veremos si lo rompe o no Si lo rompe Ahí sí puede ser Un 17 o 18 Pero si no Lo primero es El 5% Uber Está el 6% Sí Pero tiene para subir Un 7 o 8% Solamente hasta esta resistencia Pero bueno Las de cortito plazo Muy corto plazo Las rompió Las resistencias ¿Cuál otra? Etsy también está En condiciones de subir Porque rompió resistencias Está arriba de la media de 20 La media de 20 ya apunta Un poco para arriba Tiene mínimos ascendentes O sea que hay varios Drivers alcistas Y bueno Puede subir 17% Hasta esta resistencia De aquí Que la vamos a marcar Ahí va Y si rompe Puede ir hasta la media de 200 Un 35% Y después ¿Qué otra tenemos? Airbnb Creo que también Está verde Sí Rompió resistencias Y rompió media de 20 El volumen No es bueno Pero bueno Puede subir hasta 14 o 15% Hasta la resistencia De acá No es una gran cosa Pero bueno Está Está habilitada Y después A ver Spotify Todavía le falta Un poquito Le falta romper acá Esta resistencia horizontal Cuidado No se coman en la madre NVIDIA Todavía creo que le falta Un poco Sí Le falta ver Qué pasa con este Canal bajista Todavía le falta Y AMD Me gustó ¿Por qué? Porque bueno Rompe resistencia Acá de corto plazo Rompió la media de 20 Hace unos días Y Fundamentalmente Porque puede subir Un 20% Hasta esta resistencia De acá horizontal Es verdad Que antes Tiene la media de 200 Pero tampoco es Un poco porcentaje Es un 12% Pero sí Es que Resistió acá La media de 200 Así que podría ser También eso A tener en cuenta Así que puede ser Media de 200 Un 12% O un 20% Directamente La resistencia horizontal Y ya son números Que me gustaron Por ejemplo Son mejores que los números De los escalones Los objetivos Del mercado libre Viene de corto plazo Mucho mejor Con mínimo existe Y subiendo mucho El volumen es parejo Rompió hace 3 días Media de 20 O sea que está Confirmadísima La media de 20 Rompió hoy Con fuerza De vela La resistencia Con lo cual está Interesante Así que me gustó Y después Disney También es otra Que está habilitada Para subir No mucho Un 8% Pero también rompió Resistencias acá De muy corto plazo Rompió media de 20 El lunes también Está confirmado El volumen es lindo Así que bueno Puede subir un 8% Disney tranquilamente Paypal todavía Le falta un toque de rosca Porque hay que ver Qué pasa con estas resistencias Como AMD Hay que ver qué pasa Con este canal Latero bajista Pero de muy corto plazo Rompió esta resistencia Y también rompió La media de 20 Hace un tiempito Así que viene bien Pero le falta Un 3-4% Ahí hasta esa 4% Hasta esa resistencia De máximos descendentes Hay que esperar un poco Y la otra Que yo no vi hoy Pero me dijeron Acá en el chat Que les gustó a muchos Es X Porque puede subir un 20% Hasta la media de 200 Pero, pero, pero Lo que marqué yo Es este Primer Primera resistencia De corto Muy corto plazo Que bueno Hay que ver qué pasa La media de 20 la rompió No con buen volumen Pero rompió Buenas velas Buena suba Pero Esa primera resistencia Hay que esperarla Hay que esperarla A diferencia de AMD O de otras Que ya están Con roturas De esos cortos plazos Acá todavía le falta un poco Así que cuidado ¿Y qué otra? Bueno, me preguntaron Por eBay Si está balsista Por eBay Sí Puede subir un 5% Es poco igualmente Hasta la otra resistencia Y Philips Que también es otra Que compré el día de hoy ¿Por qué? Bueno, porque Philips Siempre que testea Un soporte Se va 20% arriba Toca resistencia Baja 15% Toca soporte Sube 20% Baja 15% Toca soporte Sube En este caso Pasó un poco de rosca Bajó Pasó un poco de rosca Pero ahora volvió a subir Y el día de hoy Lo que me gustó Es que subió con buen volumen Con buena vela Y que rompió Media de 20% Y de 200% O sea que subió con fuerza Entonces creo yo Que está en condiciones De subir un 20% otra vez Por eso me gustó Philips Y por eso vendí Goldfield Que tenía 100 lucas ahí Y agarré y agarré Y agarré y puse 50% en AMD Y 50% en Philips Capillé Bien Después Boeing hace rato Ya que viene alcista Sigue verde Verdulada Se puso confirmada alcista El lunes Sí Bueno, sí Martes ayer Más que todo De mediano plazo Porque de corto venía bien Pero le faltaba un poquito Y ya entre lunes y martes Ya confirmó ahí Un alza Que hoy también Confirma Así que bien Bien por Boeing Que puede subir un toque Y bueno Pues Qué sé yo Tenemos varias Varias que están subiendo Ahora que están subiendo todo Tengas lo que tengas Que hayas comprado hace un tiempo Venís con ganancias Por el CCL también Aparte con los CDRs Pero bueno Hay que ver siempre De tener O de Rotar A lo que más porcentaje Va a subir En el mismo tiempo Así que bueno Hay que tener cuidado con eso Hola Crypto Boy A ver A ver El ticker de Ford En Bull No es Ford Es F Es la F nomás Que ya están Los nuevos CDRs Los nuevos tickers Ya están Pero todavía no están habilitados O sea Ya están ahí Aparecen en Bull Pero todavía no tienen Nada de operaciones Volumen Así que todavía No nos habrán habilitado Y bueno Ford está linda Ya la veníamos viendo Hace unos días También está Otra confirmada Que viene subiendo bastante Y ahora ya tiene Para subir Le queda subir Un 8% No es mucho porcentaje Hasta esta resistencia Acá de corto plazo Acá está Lo googleé Y acá saltó La noticia que buscaba Alerta Tesla vende 75% De su Bitcoin Tesla cambió Cerca del 75% De sus compras De Bitcoin A dinero Fiat Está liquidando Tesla aumenta 75% Su beneficio Y demás cositas Así que cuidado Con esta noticia Que a lo mejor Impacta un poco En el mundo cripto Sobre todo Y veremos Si en algo más Bueno Y vamos cerrando Con Walmart Que antes me lo preguntaron En el vivo Y me sirvió Para marcar Que mientras no rompa Media de 20 O mínimo ascendentes Hay que dejar Nomás que siga Subiendo Siga En verde En estos recorridos O incluso Bueno Esperar a que no rompa Este Este soporte Que antes era resistencia Pero viene bastante bien Corrigiendo De a poquito Pero levantando Y corrigiendo Walmart Ah y no sé Meta Si estaba también Creo que En alcismo ¿No? Me parece También era otra Bueno hay varias Están en alcismo El tema es diferenciar Cual rompió resistencias Cual le falta todavía No Meta también le falta romper Acá este máximo ascendente Eso es clave Si hay algo muy cerca Que todavía le falta romper A cualquier acción Cualquier gráfico Hay que esperarlo No vale la pena mandarse Porque puede resistir Y caer En cambio Si es algo que Ya rompió todo Y que tiene Camino libre De 12% 20% Lo que sea Bueno Ahí si es más Lógico meterle Pero no Acá falta un poco Así que bueno Muchachos Gente de YouTube Gracias por ver Cerramos el video acá De YouTube Seguimos en vivo en Twitch No se vaya Porque los boludos De Twitch Por ahí se van Bueno Cerramos para YouTube Esta pregunta Estaba con un café Si Es que Ayer compré una bondiolita Y un poquito de manteca Y tengo pan lactal Tostadito Manteca Bondiola Me parece que sale Esa en un rato Así que abrazo Grande a la gente de YouTube Cualquier cosa Me la dejan en comentarios Ah Para Para Antes de cerrar Voy a grabar Lo que me pidieron Los miembros En Las Las publicaciones Del otro día Por si me faltó algo Creo que Me pidieron Por ahí Un coca O algo más Que lo voy a meter ahora Bueno Acá ya saqué algunas Creo que no me faltaba mucho J.D.L. Vale Y las chinas Me faltaban Creo que el otro Ya lo vimos Todo Creo que me hayan pedido Y también Las renuevo Obviamente Le voy a poner ahí Otra Otra pestañita Otra publicación Para que me dejen Acciones A pedido Para mañana J.D. Las chinas Y el tema Que las chinas Estaban bajando un poquito Con el índice Entonces están Medio complicadas Pero J.D. Se mantiene acá O sea Está arriba de la media De 20 Como que no quiere Bajar mucho De hecho Pensaba que iba a bajar El 7% Sin embargo Subió un poquito Estos días Subió un 4 Se mantiene ahí Con lo cual Me parece raro Pero bueno Es lo que está haciendo Porque comparado con Baidu Que está bajando Y está abajo De la media de 20 Y que puede bajar Un toque más Y comparado con Ali Baba Que también está bajando Abajo de la media de 20 Y puede bajar Un toque más Me parece raro Que J.D. Este más lateral Pero bueno Lateral En general El J.D. Es más lateral Tanto No sube tanto Ni baja tanto Como Baba O Baidu Pasa por ahí también Y bueno Las brasileras Creo que ya vimos Vale o no No sé Pero me la pidieron Vamos a verla El tema de las brasileras Tienen ese tema político Tienen el tema Que pagan buenos dividendos Y son interesantes Pero el tema político Puede ser clave ¿Por qué? Porque si llega a ganar Lula Prepárense para Una baja fuerte En este año De las Empresas brasileras Este año Y tal vez el año El viene también Así que cuidado con eso Y todavía está en tendencia Bajista Así que todavía Hay que dejar que baje Un toque más Si estás adentro Y mirá Debido a que estás cerca De un soporte Hay que mantener Y en todo caso Vender Cuando estés cerca De una resistencia Pero no No hay que entrar Sí Bueno Después creo que ya Vi todas las otras Un video A Bitcoin Un Twitter Bueno Cerramos un Twitter Que a muchos les puede interesar Yo estoy esperando No me muevo tanto Hay que ver Qué pasa con el tema De Elon Musk Y demás ¿Por qué? Porque vender ahora Es más barato De lo que había Congelado el precio De compra En su momento Elon Musk Así que hay que ver Si se baja o no Y aparte el precio Va a depender mucho de eso Fíjate Cuando parecía que se bajaba Bajó mucho Después parece que se acomoda Y sube Entonces Si termina comprando Elon Musk El precio va a estar Mucho más caro O por lo menos Si es que privatiza Te va a liquidar En un precio De ahí 50 y pico Creo que había Habían congelado Un precio Y hoy estarías regalando Entonces Por eso Es muy difícil Decidir con Twitter Así que veremos Qué pasa Pero bueno Tendencia de corto También está subiendo Y está recuperando Con lo cual Habría que mantener Y esperar Con unos mínimos alcistas Por aquí Pero bueno Es verdad que no rompió Resistencias De corto Todavía Así que Es una moneda al aire Y depende más De las noticias Y de esa compra O no compra Que de análisis técnicos Hoy por hoy Ahora sí Cerramos este video De YouTube Y me quedo un ratito Más en Twitch Con la banda un real El problema No es Lula Sino lo que le debe Alio femenino ¿Pensás que en la peor Parte de la corrección Pasó o queda Mucha más baja todavía? Yo creo Como te dije antes Esta suba de ahora No quiere decir Que vaya a subir Todo el mercado Pero me parece Que por lo menos Marca un piso Que es el piso Que hemos tenido Hace un poco En los índices Me parece Que marca un piso Interesante Con lo cual Si es que llega A bajar otra vez Porque no se Anuncian La semana que viene Algo mal O hay mal noticias Puede llegar a bajar Al mercado Pero no creo Que rompa los pisos Del S&P Del Nasdaq Y demás Que ha marcado Hace un tiempo Así que por lo menos Las subas de ahora Son buenas Para meter un piso De cemento Por así decir Así que no sé Si terminó la corrección O no Pero no creo Que En caso de bajar Un poco más No creo que se Que se aumente Esos pisos De corrección 54 dólares Era lo de Twitter El juicio comienza En octubre Ok Hay que ver Qué pasa Bueno Ahora es Sobrante la gente De YouTube Seguimos un rato Más en Twitch Tienes un rato